Un Jefe en Pañales está de regreso con su nueva secuela de Paws Baby 2, la cual ya tiene una fecha de estreno. Conoce todos los detalles aquí en... ¡Mi Clip! ¡Bienvenidos! Un Jefe en Pañales es una de esas películas que cuando se estrenó no fue muy bien recibida por la crítica, pero fue amada por el público, llegando a obtener una serie animada por su gran popularidad. Y recientemente reveló el tráiler de su nueva película animada, la cual servirá como secuela a la película original Un Jefe en Pañales, la cual se estrenará en cines en marzo de 2021. La noticia fue dada a conocer por la cuenta oficial de DreamWorks en Twitter, donde publicó... No estás viendo doble, hay otro jefe bebé, Tina, viniendo al pueblo 26 de marzo de 2021. Si continúas viendo doble, déjame saber, tengo un gran pediatra. Firma Boss Baby. Boss Baby 2, Family Business o Un Jefe en Pañales 2, Negocios Familiares, por su traducción, será la secuela oficial de Un Jefe en Pañales, y nos contará cómo los hermanos Templeton, Tim y su hermano Ted, o Boss Baby, se han convertido en adultos y se han alejado el uno del otro. Pero, Tim ahora es un padre casado que se queda en casa, mientras que Ted se ha convertido en un director ejecutivo de fondas de cobertura. Un empresario, pues. Pero, 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 un nuevo jefe bebé, con un enfoque de vanguardia y una actitud positiva, está a punto de unirlos de nuevo e inspirar un nuevo negocio familiar. Cuando la hija bebé, recién nacida de Tim, Tina, revela que es Tappa, un agente de alto secreto para Baby Corp, en una misión para descubrir los oscuros secretos detrás de la escuela de Tabitha y su misterioso fundador, el doctor Edwin Armstrong, reunirá a los hermanos Templeton para que la ayuden en su misión y los llevará a evaluar el significado de la familia y descubrir lo que realmente importa, el amor. El amor heterosexual. ¡Estás enfermo, Bruce Wayne! Además de la revelación de la fecha de estreno para marzo de 2021, DreamWorks también estrenó el primer tráiler oficial de Un Jefe en Pañales 2, en donde vemos las siguientes curiosidades. Nos damos cuenta que Tim se ha convertido en un padre de familia y tiene dos hijas, la recién nacida Tina y Tabitha, de 7 años, la cual admira mucho su tío Ten y desea convertirse en alguien como él, esforzándose demasiado, algo que preocupa a Tim porque piensa que no está disfrutando de su infancia. Ted, como era de esperarse, se ha convertido en un empresario exitoso, volviéndose el jefe de muchas personas, aunque por estar enfocado en su trabajo no ha logrado formar una familia. Algo curioso es que la película esté ubicada en la época de invierno y navidad, algo que es muy entendible porque originalmente esta película debía estrenarse en navidad, pero, 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 debido a la pandemia tuvo que retrasarse hasta marzo del próximo año. Cabe mencionar que esta nueva entrega de Un Jefe en Pañales será dirigida por Tom McGraw, quien también trabajó en la película original de 2017 Un Jefe en Pañales, la cual logró recaudar 500 millones de dólares y motivó a DreamWorks a sacar una serie animada titulada Un Jefe en Pañales de Vuelta a los Negocios, en el servicio de streaming Netflix, el cual obtuvo 4 temporadas y logró recaudar más ingresos para DreamWorks. Plata, 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 plata. Personalmente, Un Jefe en Pañales es una de las franquicias que menos ha llamado mi atención, pero creo que en estos últimos años ha logrado mantenerse vigente especialmente a su serie animada, la cual de alguna forma podría considerarse Los Rugrats con esteroides, mostrando un grupo de bebés que viven aventuras más elaboradas e impresionantes. Por mi parte, estaré atento al estreno de esta nueva entrega de Un Jefe en Pañales, que viendo la premisa será el punto final de la historia del jefe bebé original Ted y su hermano mayor Tim, en el estreno de Un Jefe en Pañales 2, Negocios Familiares. Si el video te gustó, dale me gusta y comparte. Le mando un saludo a... Y una pregunta, ¿Qué va primero, el cereal o la leche? Es por curiosidad. Ambos, 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 ambos. Ivo Porras, Senai Kings, Curiosidades de Animación, Cachorro Game, Daniel Bass, Arturo Valdés, El Fan de mi Clip, Santer X10, Carlos Animaciones, Adriano Guaman, Román Ruz, Lucas Cabana, Diego Quesada, David Network, YelSans346, DaunOnPlayer, UnYoutuber, Aaron Polainas, Ananisis Loquendero y OctusPugh. Mi Clip, ¿Me Saludas? Nadie, absolutamente nadie. Susubs, mi Clip se mudó. ¿A qué costo? ¿A qué costo? Todo lo perdí. Si quieres que te salude, solo pídeme en los comentarios y suscríbete para más contenido como este. Yo soy Pedro y esto es... Mi Clip. ¡Gracias! ¡Gracias!